¿Cuál es el ruido de la práctica? También podemos entenderlo y llevarlo a nuestra vida cotidiana. Es decir, el ruido permite comprender el espectro de la vida de una manera mucho más expandida. Es decir, darle importancia tanto a la posibilidad del ruido a la posibilidad del silencio, ya sea el ruido de nuestras mentes hasta comprender y otorgarle valor al ruido de las ciudades. De igual manera con el silencio. Y todas esas posibilidades entre medio que están nos permiten salir de esas miradas un poco lineales de la vida. Que nos dicen que ciertas cosas están bien y están mal. Para mí eso, un poco el ruido expande esa conciencia. Y nos permite ver la vida en todos sus colores, todas sus frecuencias y todas sus posibilidades. Bueno, como primera cosa, creo que el ruido está mucho antes del humano. Creo que tiene que ver con la naturaleza. Con lo que está ahí sin la intervención humana y por sí mismo ya suena. Me refiero a sonidos tan básicos como el sonido de la agua, los elementos, la verdad. Para el humano creo que es la primera forma de expresión. Y dentro de esta expresión ha tenido una, entre comillas, evolución. A la que ha llegado a ser la música como la conocemos clásicamente. O más bien una música dominante. Dentro de ese estadio, el ruido es una experimentación que va más allá de esos cánones musicales. Y también de las formas en cómo se hace la música. En ese sentido creo que es una vuelta conceptual que vuelve al inicio de todo en relación al sonido. Como la esencia. Y viéndolo desde ese punto de vista creo que... Dentro de la creación sonora o experimentación sonora, creo que es una creación que no tiene límite. Que nos aleja de la presión o el temor de equivocarnos. De hecho, utilizar ese error y el azar también como un elemento creativo. El ruido es un lenguaje expresivo, sin gramática ni errores, que comunica y significa. Pienso el ruido en su concepción moderna, futurista. Perteneciente y relativo a los movimientos y efectos de la máquina. A la velocidad. A los procesos industriales. Maquinal es un fragmento, apenas unos instantes, de la sonoridad de ese ruido. De una máquina ficta que pone en manifiesto las armonías con sus tan propias consonancias y disonancias, generadas por el movimiento de sus engranajes, tripas y bobinas. Yo entiendo el ruido, por mi formación, como un elemento sígnico en las capacidades discursivas del sonido. Un sonido con una carga simbólica muy particular. Pues siempre que pienso en él, me es inevitable tomar de referencia a Luigi Roussolo y su manifiesto. En el que señalaba el ruido como la única opción viable de enunciación respecto a las limitadas opciones sígnicas y sonoras que la academia musical presentaba en su momento, más o menos principios del siglo XX. Y si bien, Roussolo hablaba a partir de un enojo contra la academia, su idea se centraba en señalar cómo es que el ruido de las máquinas, además de cambiar profundamente el paisaje sonoro, era el verdadero signo humano, pues era enteramente el fruto de la mano del hombre. Sin embargo, a prácticamente un siglo de su manifiesto, considero que sus ideas siguen siendo igual de relevantes, pues además de significar la cada vez más intrincada relación que tenemos con las máquinas y la tecnología, el ruido también es una postura política, una forma de alzar la voz, una contracultura que se gesta como una respuesta a toda la violencia estructural que nos agrega y separa del mundo en el que vivimos. Entonces, en este sentido sí, el ruido es lo que verdaderamente nos significa como seres humanos. El ruido al que nos referimos generalmente es un prejuicio contextual que designa aquello que no queremos o esperamos oír en un momento específico, porque representa un estorbo frente a la preconcepción de un escenario sonoro idóneo para realizar una actividad. Es decir, un sonido adquirirá la connotación de ruido cuando éste interrumpa, estorbe o perturbe lo suficiente para que quiera ser omitido por alguien. Incluso el ínfimo vuelo de una mosca puede considerarse ruidoso en ciertos momentos, lo que da a entender que cuando hay un ruido presente, el paisaje sonoro se considerará convencionalmente sucio, imperfecto y hasta molesto. Cerrar los ojos y escuchar más, ser consciente de lo que nos rodea, no poder elegir qué escuchar. Eso es el ruido para mí, no poder elegir qué vas a escuchar, pelear con la percepción, con los sentidos, un sonido que retumba sin cesar. Ruido es una forma de entablar un diálogo tanto interno como externo para volver al oyente en el creador del significado. El ruido es donde habita todo lo que no es, toda la información que no tiene forma y que se quiere evitar. Toda la materia es ruido de distinta proporción, depende de la persona que pueda percibirlo. El ruido somos la mayoría, todas aquellas que somos invisibles y aquellos que también son invisibles. Las que somos números, estadísticas, las que no tenemos voz ni voto, la mayoría. Y estamos en todos lados, pero no salimos en los medios. No tenemos cámaras ni micrófonos, no somos noticias, no interesamos. Tenemos el poder de seducción, de lo consagrado. El ruido. El ruido. No se ve la ciudad incomprendida, incomprendida. Que vida entre las dimensiones de vida. Nuestro sí. De nuestras mentes. Gracias.